Yaco, esta noche en el segundo aniversario de la Arena de la Esperanza, ¿qué más te llevas la victoria? Y una caballera que ya querías tenerla en tu vitrina. Así es, mira, aquí en la Arena de la Esperanza, que es mi casa, he demostrado quién es el comando gitano junto a mi compadre Chinchumama, que nunca me ha abandonado, actuales campeones de pareja. Hemos demostrado que no somos luchadores del montón, le ganamos a un cabrón que los tiene grandes, pero nosotros más. Oye, la verdad, la sorpresa, una rivalidad que ha durado durante mucho tiempo, y hoy por hoy, ¿se ha concluido esta rivalidad o aún continúa? Esta rivalidad no termina hasta que uno de los dos termine sin máscara o retirado de esta arena. Oye, la verdad, muchas felicidades por esta gran victoria, ¿a quién se la dedicas? Esta victoria se la dedico a todo el público de la Arena de la Esperanza, a mi familia y a mi compadre. ¿Qué es lo que podemos esperar por parte de ustedes dos en este 2023? Ya casi se acaba este año. Mira, primero que nada vamos a defender nuestros campeonatos contra todos los que quieran esta oportunidad. Los campeonatos de parejas son para exponerse, no para tenerse en vitrinas. Así es, hoy les demostramos que mi compadre Yaco y el comando gitano es mejor que los compadres. Así es que aquí estamos para cuando quieran les volvemos a romper su madre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!